hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más aquí en este su canal a ti technology amigos si son nuevos pasando por este canal invito a que se suscriban y así también activo lo que la campana notificaciones para casi nunca se pierdan pues de estos tutoriales también hay en la descripción amigos les dejo lo que es mi segundo canal donde hay comparto lo que son tutoriales de cómo liberar lo que son dispositivos móviles ok así que ahí abajo estará el link en caso de que ustedes quieran y vayan a ver lo que es ese nuevo canal bien amigos el día de hoy vamos a ver cómo vamos a cambiar lo que es la contraseña de nuestro correo electrónico que cabe destacar que esto es muy sencillo pero hay muchas personas que no lo saben que son un poco novato en este ámbito entonces vamos a empezar de una vez cabe destacar que este proceso lo pueden hacer en cualquier dispositivo que yo lo estoy haciendo en una computadora porque se me hace mucho más fácil en una computadora y yo también les recomiendo a ustedes que lo hagan en una computadora ya que así lo van a hacer más rápido y más sencillo pero no quita de que también lo puedan hacer en un dispositivo android o iphone ok entonces dicho eso vamos a empezar en la descripción amigos yo le voy a dejar lo que es un enlace ok que lo va a llevar a lo que es esta página que ven aquí que es la página de google bien el enlace cuando ustedes le den lo va a mandar a lo que es una página que es como esta la de gmail ahí ingresa lo que es su correo electrónico ingresa en su contraseña ok ya cuando hagan eso le va a iniciar a lo que es inicio esta pantalla que ven aquí ok ya una vez aquí que ustedes estén en su cuenta vamos a darle un clic derecho en la parte de arriba en el logo de la cuenta ok y vamos a darle donde dice gestionar tu cuenta de google le damos ahí y simplemente ahora una vez aquí nos dirigimos a seguridad ok bajamos y nos ubicamos en la parte que dice contraseña le damos un clic ahí bien ahí introducen lo que es la contraseña ok van a introducir lo que es la contraseña de su cuenta la contraseña actualmente que ustedes tienen para luego ya cambiarla ok bien ya ello introducir lo que es la contraseña ahora sí ahora vamos a poner lo que es la contraseña nueva aquí y abajo vamos a confirmar lo que es la contraseña nueva para que así se pueda cambiar ok yo voy a cambiarla voy a poner otra contraseña la voy a confirmar aquí en la parte de abajo recuerden que deben hacerlo dos veces este proceso bien y simplemente le vamos a dar a cambiar contraseña ok ya ahí se ha cambiado la contraseña amigos eso es todo eso es bastante sencillo como ustedes pudieron notar ok de esa manera pueden cambiar sus contraseñas en sus cuentas ok chicos más adelante haré lo que es un vídeo para que puedan ponerle toda la seguridad necesaria a sus cuentas ya que actualmente están haciendo lo que son mucho hackeo etcétera ok por eso hay que proteger nuestras cuentas más adelante le haré un vídeo mostrándole todos los tipos de seguridad y cómo proteger al máximo lo que es su cuenta de google ok o gmail entonces chicos nada aquí el vídeo de hoy nos chequeamos en la próxima